La distancia es el destino. En los arcanos parajes donde se esconde el saber crece la sabiduría. Entre certezas y dudas la voz permanece muda y entre tanto acontecer nace y crece la criatura en un vivir claro oscuro. La violencia agita el núcleo donde reside la esencia y se arruga la conciencia con el pavoroso ruido. La voz se alarga y se agrieta cuando un terremoto hercúleo va estremeciendo la tierra por el castigo continuo. Soplan vientos escabrosos y asomándose al abismo mira el abismo a quien mira y el huracán vence al mito y en el caos vencen los gritos y reflejado en los ojos titilan luces que miran por encima de los ruidos. La distancia es el destino y es el presente el camino en su patente presencia. No descansa la conciencia ni se detiene el molino, la noria de la existencia ni la ausencia ni el olvido ni el recuerdo redivivo. Amores que van sorteando complicados laberintos, las trampas que van brotando en sinuosos caminos, que van dejando semillas en insondables resquicios. Amor que siendo camino va esquivando las heridas, que no se rompan los diques que soportan la avalancha, que no silencien los gritos de la lucha inacabada, que los cimientos lo rompan por la ira acumulada y que se calmen las aguas de ese mar embravecido, que sólo el llanto del niño sea el sollozo que se oiga y los rítmicos latidos sean la canción melodiosa que acaricie los oídos.